¿Cuáles son las obras de la colección del Museo Blanes? Como decía bien la directora del Museo Blanes de un maestro como es Figari y tener un contacto directo, poder tener contacto con los originales es un gran privilegio y a mí me parece que es un gran aporte en general para la vida y para la cultura por supuesto. Esto es una iniciativa del Museo Blanes y de la Intendencia de Montevideo de sacar a itinerar la muestra con esta mini colección de Figari a distintos emplazamientos del interior. O sea que ya estuvo en salto y ahora viene aquí. Nosotros cuando nos enteramos que estaba esa posibilidad nos pusimos en contacto con la gente del museo y enseguida pudimos llegar a acuerdos para traerla. De todas maneras el museo tuvo que hacer muchos ajustes en infraestructura y en estructura del personal para poder sostener la permanencia de esta obra tan importante y también tan frágil durante los dos meses. Se puede visitar de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde está abierto el museo. Lo que para visitas guiadas y visitas de grupos pedimos que se agenden al teléfono 4332-0365 o al mail figari en canelones arroba gmail punto com. Eso para poder dar un buen servicio, dar una visita guiada y también acompañar la visita con un pequeño taller sobre candombe en este caso.